Las bodas del Cordero ya se acercan Estamos a las puertas de esta fiesta Con vestido de lino fino me presentaré Las bodas del Cordero ya se acercan Estamos a las puertas de esta fiesta Con vestido de lino fino me presentaré Sin marcha y sin arruz sea mi vestimenta En la mano de mi amado besaré Es una raza, es la raza de amor Es una raza que lanzó con mi amado Es una raza, es la raza de amor Es una raza de dos enamorados Las bodas del Cordero ya se acercan Estamos a las puertas de esta fiesta Con vestido de lino fino me presentaré Las bodas del Cordero ya se acercan Estamos a las puertas de esta fiesta Con vestido de lino fino me presentaré Sin marcha y sin arruz sea mi vestimenta En la mano de mi amado besaré Es una raza, es la raza de amor Es una raza que lanzó con mi amado Es una raza, es la raza de amor Es una raza, es la raza de amor Es una raza que lanzó con mi amado Es una raza, es la raza que lanzó con mi amado Espíritu de Dios, bienvenido a este lugar Desciende, desciende hoy aquí Anhelamos tu presencia como un viento de sol Desciende, desciende hoy aquí Fuerte Como el pentecostés, ven y llena otra vez Desciende, desciende, llénanos con tu poder Como el pentecostés, ven y llena otra vez Desciende, desciende, llénanos con tu poder Espíritu de Dios Espíritu de Dios, bienvenido a este lugar Desciende, desciende, desciende hoy aquí Anhelamos tu presencia como un viento de sol Desciende, desciende hoy aquí Como el pentecostés, ven y llena otra vez Desciende, desciende, llénanos con tu poder Como el pentecostés, ven y llena otra vez Desciende, desciende, llénanos con tu poder ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Me gozaré, me gozaré y me alegraré Y tu presencia, desciende hoy aquí ¡Gloria a Dios! La, 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 la El hombre es ese dios ¡Eso! ¡Todos juntos! ¡Um, fiesta! ¡Santa, santa! ¡Santa, santa! ¡Santa, santa! ¡Santa, santa! Santo par Cristo Me gozare y me alegrare De tu presencia Jehová Me gozare y me alegrare De tu presencia Jehová Tu presencia Jehová Y como suenan los brazos Alabando al rey de los reyes Gira, 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 gira Un, dos, tres Gira, gira Mira para Cristo Mira, gira, gira Mira para Cristo Mira, gira Mira para Cristo Mira para Cristo Mira para Cristo La, 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 la Tu presencia Dios Me gozaré y me alegraré En tu presencia Dios Me gozaré y me alegraré En tu presencia Dios A ver este A ver me gozaré